Ayer, al filo de terminarse las sesiones extraordinarias y de arrancar, como están arrancando hoy, las ordinarias que acaba de inaugurar el presidente Alberto Fernández, el Congreso aprobó, repito, sobre la hora, después de no haber aprobado ninguna ley durante el verano, aprobó una moratoria previsional, una nueva moratoria previsional que va a permitir que se jubilen unas 800.000 personas, son unas 500.000 mujeres y unos 300.000 varones que están ahora, a partir de esta ley, en condiciones de regularizar sus aportes para acceder a una jubilación a la que por edad tendrían que acceder, pero que no pueden conseguir porque no tienen los aportes suficientes. Ayer lo conversábamos con Federico Poli, economista que estuvo acá de visita, que acaba de escribir un libro en nombre del desarrollismo, reivindicando el desarrollismo, y hablaba él de las pensiones graciables, por ejemplo, que hay cerca de un millón en la Argentina y los consideraba algo insostenible. En general el enfoque que hay respecto de las jubilaciones es ese, que tienen que ser contenidas en tanto gasto porque el Estado no las puede afrontar. Y claro, tiene que ver esto básicamente con que el sistema de reparto, pensado como un sistema de solidaridad entre generaciones, o sea, los trabajadores que están ahora trabajando aportan una caja de la cual cobran los que aportaron en el pasado, es lo contrario a un sistema de capitalización donde cada uno se guarda en su pequeña cajita, eso lo ponen a rendir intereses o a comprar acciones, bonos, lo que sea, y al cabo de su vida laboral tiene eso y eso es lo que va a recibir en cuotas de la capitalización, de la administradora o de lo que fuera, como era acá en la época de las AFJP. Bueno, el problema es que la cantidad de activos que pagan aportes, que tienen un empleo en blanco, no alcanza a sostener a la cantidad de pasivos que trabajaron en el pasado y que tienen que cobrar de esa caja. Por eso el Estado cubre el resto, que es más o menos la mitad, de lo que no se puede cubrir con los aportes de los trabajadores activos actuales. ¿Cuántos trabajadores aportan en este momento? Unos 12 millones, que son 9 millones de empleados en relación de dependencia, 6 en el sector privado, 3 en el sector público, y 2 millones y medio de autónomos y monotributistas. De esos, casi el total son monotributistas, son 2 millones. Y unos 500.000 son autónomos. Lo que ocurre es que mucha de la gente que debería tener un empleo en blanco tiene un empleo en negro o tiene un empleo que está disfrazado de monotributista. Entonces, esos 2 millones de monotributistas, que hacen un aporte muy pequeñito al sistema de reparto previsional, en realidad no se van a poder jubilar con una jubilación acorde a sus ingresos reales durante su vida activa, sino que se tendrían que jubilar o con menos o va a tener que poner el Estado la diferencia. Porque justamente esos empleados no hacen un aporte que vaya a compensar su ingreso futuro. ¿Cuántos son los que cobran? Los que cobran actualmente son 6 millones y medio. De ellos, 5 millones de jubilados, 1 millón y medio de pensionados. Aparte, está el sistema, como les decía, de pensiones graciables o por invalidez, que suman otro millón. El de la informalidad y el de la falta de aportes para que se pueda sostener el sistema de reparto es un problema que hay en todo el mundo. En todo el planeta lo que está pasando es que la gente vive mucho, vive más que lo que vivía antes, entonces su tiempo de vida bajo un régimen como el jubilatorio es más prolongado que antes. Y también está pasando en el mundo que los trabajos adoptan formas que no tienen la cobertura del sistema provisional, del aguinaldo, de las vacaciones, de un convenio colectivo de trabajo, y por eso los aportes son menos. Entonces, acá tenemos 12 millones de activos contra 6 millones y medio de pasivos. En otros lugares es peor todavía eso. Y por eso, por ejemplo, tenés a Francia, que a cada rato tiene marchas de millones de personas contra Emmanuel Macron, porque Macron lo que está haciendo desde que arrancó es aumentar la edad jubilatoria. Bueno, este problema mundial en general los países lo están enfrentando así, aumentando la edad jubilatoria o dejando gente afuera de la posibilidad de jubilarse. Pero el enfoque que subyace detrás de eso es un enfoque que no reconoce a la jubilación como un derecho. La empieza a considerar cada vez más, y crecientemente, un privilegio. ¿Es un derecho o es un privilegio la jubilación? Bueno, la Constitución argentina garantiza el sustento para la adultez mayor, así como garantiza un montón de otros derechos que no puede terminar de efectivamente hacer cumplir la democracia porque no tiene los fondos para hacerlo. Pero lo curioso es que hay una parte de la política, y hay una parte, me parece, de la población también, que no considera que sea un derecho llegar a una determinada edad, dejar de laburar y tener un ingreso que, bueno, no es digno, es un ingreso que más o menos permite comer, permite no morirse de hambre. Hoy son 58 mil pesos una jubilación mínima, es menos de la mitad de lo que cuesta la canasta para no ser pobre para una familia. Está bien, muchos dirán, no tiene una familia a su cargo, un jubilado o una jubilada, muchas veces termina pasando que sí, que por lo menos un hogar de dos personas sí está a cargo de alguien que es titular de una jubilación. Ahora, ¿qué dijo, por ejemplo, Luciano Laspina ayer? Luciano Laspina es diputado, por eso participó del debate, es macrista, por eso está enrolado en la banca de Juntos por el Cambio, pero además es el principal asesor de Patricia Bullrich en términos de economía, es el economista en jefe, como Hernán Lacunza de la Reta, Luciano Laspina de Patricia Bullrich. ¿Qué dijo? Escuchalo. El fin del populismo va a ser a toda orquesta, se van tirando del mantel, dejándonos un problema fiscal y previsional enorme a todos los argentinos en el futuro. Es increíble el cinismo de este gobierno, la irresponsabilidad fiscal y el populismo terminal con el cual se están yendo de este gobierno. Bueno, ahí terminó Laspina ya en un hipérbole que le deben pedir sus asesores, porque Laspina era un tipo moderado en general, en sus opiniones. Terminó hablando de populismo terminal. Dijo, tiran del mantel para arruinar la mesa antes de irse. Y se refiere con esto al derecho a jubilarse que van a tener, ahora repito, 500.000 mujeres y 300.000 varones, porque en general las más perjudicadas con la cuestión de que no haya moratorias son las mujeres, porque las mujeres o tuvieron mucho tiempo trabajos en negro o trabajos salteados por los embarazos que pueden haber tenido en su vida o trabajaron en la casa y no les reconocieron ese trabajo doméstico como parte de lo necesario para que la familia se reproduzca. Entonces, si uno no reconoce a la jubilación como un derecho, y va a decir que no tenga jubilación esa ama de casa, porque no hizo los aportes, pero esa no es la lógica del sistema solidario intergeneracional, es la lógica del sistema AFJP, que acá en Argentina no está más y que de hecho el mismo Congreso que ahora aprobó esta moratoria fue el que desmanteló aquel sistema. Habló también María Eugenia Vidal sobre este asunto y dijo lo siguiente. Difícilmente cuidemos a nuestros jubilados si los seguimos endeudando a costa de ellos. Entonces, no solo no es un nuevo derecho, sino que además no mejora la situación ni de los asalariados ni de los propios jubilados. María Eugenia Vidal habla de endeudar a los jubilados. Dice, no les vamos a mejorar la vida si los seguimos endeudando a costa de ellos. Puede haberse referido a que el Estado está tomando deuda de la ANSES, de la caja de la cual salen las jubilaciones y en ese caso sería otra discusión porque la alternativa que eligió el gobierno que ella integraba, el de Macri, fue bastante peor, que era tomar deuda en dólares con grandes bancos que cobraban tasas de interés altísimas que nos terminaban empujando al Fondo Monetario. Pero lo que sí hizo también Macri fue endeudar a los jubilados cuando antes de las elecciones de 2017 se dio cuenta que iba perdiendo. En ese momento salieron los créditos Argenta. ¿Se acuerdan los créditos Argenta? Bueno, eran unos créditos que se les daban a los jubilados para que... O se llamaba Mi Argentina en ese momento, o Créditos Argentina que después se pasaron a llamar Argenta. En fin, son una ola de créditos que dieron como a un millón y medio de jubilados justo antes de las elecciones de 2017 para que se endeudaran justamente y compraran así lo que no podían comprar con la jubilación que ya habían desenganchado de la inflación antes. Ricardo López Murphy también dijo lo suyo en el debate y fue esto. Yo voy a votar en contra, pero voy a votar en contra porque esto explica por qué se van los capitales y los jóvenes del país. Parche tras parche, incapacidad de resolver los problemas, incapacidad de darle futuro al país. Bueno, medio genéricamente López Murphy dice que hay incapacidad de resolver este problema que, como digo, nadie en el mundo, por ahora, está consiguiendo resolver. Claro, lo pone en clave de campaña y por eso dice incapacidad, por suerte ya se van y demás, olvidando que cuando le tocó a él llevar adelante un plan económico duró una semana, justamente por los ajustes tan cruentos que él le exigía ese plan a la sociedad. Repito, no es un tema fácil el de la sustentabilidad de un sistema previsional, pero es un debate falso si no refiere concretamente al trabajo negro de hoy, al trabajo informal. El mismo Estado que se muestra impotente para darle una jubilación digna a sus mayores es el que no consigue que se respeten sus propias leyes laborales en los lugares de laburo y que quizás si fuera a cada uno de los lugares de laburo a exigirle que ponga en blanco a cada uno de los que está en negro, algunos terminarían quebrando o fundiendo. ¿Por qué? Bueno, porque el propio esquema económico hace que para llegar a la eficiencia o a la ganancia algunas unidades de negocios tengan que efectivamente violar la ley. Y claro, eso no es tolerable, al menos no es tolerable en democracia y debería ser mucho más discutido a nivel de la política qué pasa con esos derechos de los trabajadores que no se respetan. La bancada justicialista que fue la que impulsó esta moratoria previsional habló mucho del derecho justamente que se restituye. Habló Máximo Kirchner, por ejemplo, que recién no estuvo en la apertura de sesiones pero sí estuvo ayer en la discusión en Diputados y dijo eso, dijo que de este modo lo que se está haciendo es reconociéndole un derecho a gente que fue vulnerada durante su carrera justamente como trabajadora. Ahora, lo que no dijo Máximo Kirchner es que las jubilaciones este gobierno cuando arrancó las volvió a desenganchar de la inflación y volvió a hacer que entren en una espiral descendente que en este último año le valió una buena felicitación del Fondo Monetario al gobierno por cómo redujo el gasto a fuerza, por ejemplo, de no poner los bonos extra que sí había puesto en 2021. La que lo dijo fue Miriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, que me parece a mí dio un discurso brillante respecto de esto y que voy a compartir para cerrar este espaciecito. El Fondo Monetario exige dos cosas. Una, que se jubilen menos personas. Reducir la cantidad de jubilados. Eso es lo que los lleva juntos por el cambio a mi ley a ser soldados del FMI, los marines de los mandarines. Y desde ahora hacen los deberes con el FMI diciéndole voy a eliminar las jubilaciones, voy a reducirlo todo lo que pueda. La segunda demanda del Fondo Monetario es que los jubilados actuales cobren menos. Que el impacto de las jubilaciones sea menor en el presupuesto nacional. Y eso lo está haciendo el Frente de Todos. Muchas veces se le cuestionó a la izquierda y en algunos casos con razón el reflejo sectario de no sumarse a votaciones en las cuales por ejemplo el kirchnerismo habilitaba una nueva medida a favor de determinados sectores populares o reconocía un derecho que muchas veces desde la izquierda se veía como algo parcial, acotado o que no cubría las expectativas de quienes lo estaban peleando. Bueno, en este caso la izquierda fue clave en que el Frente de Todos consiguiera quórum para dar esta discusión porque no le alcanzaba con sus propios diputados para conseguir los 129 necesarios para que se abriera el debate y finalmente también fue clave para que se aprobara porque esto se aprobó por muy escaso margen 134 votos a favor y 107 en contra con todos los diputados no solo los de Junto por el Cambio sino también todos los libertarios los así llamados libertarios argumentando airadamente en contra de esta iniciativa. la vejez en algunos lugares es una condena es resignarse a la cauducidad al que se acabe la vida y que uno ya no pueda colaborar más no pueda ayudar más a que la sociedad avance. Me parece que es un tema a discutir sobre todo dado que efectivamente estamos viviendo cada vez más y no es un problema para los seres humanos vivir más y poder vivir mejor incluso esos años adicionales. en todo caso es un problema para el capitalismo y si el problema es para el capitalismo que la gente viva más tiene que ver en definitiva con que fue ese sistema el que llevó a que la riqueza se concentra de manera escandalosa en estos últimos 40 años. Así que me parece que vale la pena pensar si nosotros y nosotras los que ahora estamos laburando nos vamos a poder jubilar porque la respuesta es que en estas condiciones no y es una preocupación que uno cuando es joven no tiene pero que a medida que se va acercando el momento va avanzando jubilarse es para muchos un derecho para otros un privilegio y para otros es la manera lógica de terminar una vida en la cual se hizo mucho trabajo durante un tiempo prolongado en todo caso tiene que ver con lo que pacta una generación con la otra nosotros con nuestros padres o con nuestros hijos tenemos que encontrarle la vuelta a eso no es fácil no es para resolverlo con discursos de campaña pero ayer me parece a mí se dio un pasito en el sentido correcto lo debatió el congreso y acá recién acabas de escuchar las voces más importantes de las que se oyeron hasta las 16 con Alejandro Bercovich